Estamos comunicados vía Zoom, así que esperamos que se pueda desmutear prontamente con Matías Fachal, alguien a quien ya hemos entrevistado, él es el Secretario General de la Federación Judicial Argentina. Estamos a la espera. José, la idea con Matías es hablar de precisamente qué actualidad tiene la persecución a dirigentes gremeles y cómo se genera una reforma judicial que realmente represente los intereses del pueblo, que evite estos contubernios que el propio Arias y nuestro primer entrevistado, Guillermo Molina, dejaban muy en claro, ¿no es cierto? Sí, vamos ahora a escuchar la voz de los trabajadores en esta discusión que no queremos que se diluya, ¿no? Los problemas son tantos que soñar con la reforma judicial parece una locura y sin embargo, en mi opinión, sigue siendo imprescindible. Y eso es precisamente lo que le preguntábamos a Matías Fachal, a quien ya hemos presentado, al Secretario General de la Federación Judicial Argentina. Hola, Matías. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Aquí, Olivia Rourcén, junto a José Ernesto Yulman, te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y bueno, muchas gracias por esta comunicación. Bien, Matías. Bueno, José decía esto. La reforma judicial, que a veces parece no ser un tema de agenda, sin embargo, parece ser algo más que necesario. Hoy hablaba justamente con una amiga en común, con quien estuvimos dialogando con vos, con ella, con Claudia Roca, que donde ella decía, la idea, no la idea, sino la realidad de la persecución a dirigentes gremiales, a dirigentes opositores, vuelve a aparecer, digamos, si había quedado soslayado en los primeros discursos de mi ley, dar toda la impresión de que hay un nuevo embate de ir contra quienes luchan, no solo estigmatizar con las redes, como hacían en algún momento, sino claramente inventando causas, armando causas, y esto es un peligro real. Desde ya, a ver, bueno, la mencionabas a Claudia, con ella, la Asociación Americana de Juristas, pero también con muchísimas organizaciones más vinculadas al Poder Judicial, a los derechos humanos, al sindicalismo, a la abogacía, hace un par de años, dijo, se lo sabe bien, en el marco de la convocatoria, ¿no?, al 1F, a la remoción de la Corte, constituimos la multisectorial federal por la democratización del Poder Judicial. Y bueno, más allá de los obvios resultados, no obstante, esos dos años, trabajamos y mucho, al menos en compartir ese diagnóstico del Poder Judicial sobre lo que es, sobre lo que representa, sobre lo que funciona mal, pero aparte también, ¿qué es lo que pretendemos? Para nosotros, y en eso sí ya hablo como parte de la Federación Judicial Argentina, la cual está integrada por 23 sindicatos judiciales de todo el país, más de 35.000 compañeros y compañeras judiciales que trabajan en todo el territorio nacional y en el Poder Judicial de la Nación, lo que venimos discutiendo hace décadas es, bueno, la caracterización de qué es el poder, el judicial, el más conservador y elitista del Estado, en una estructura, bueno, eso es muy parecido a lo militar, completamente verticalista. Muchas veces, muchas veces no se dice esto de cómo la familia judicial, bueno, en realidad es porque es una cuestión endogámica, donde los que trabajan, la mayoría son todos familiares de los magistrados, pero no solamente eso, porque ahí hay, y muy fuerte, siempre, bueno, designaciones, pero en definitiva, intereses, incluso de los servicios de inteligencia, del ejército, de la policía, muchas veces pago político a las distintas fuerzas partidarias, bueno, los grandes estudios jurídicos que despliegan ahí también hacia el interior del Poder Judicial a sus componentes, los sectores, incluso hasta más conservadores, eclesiásticos, tienen mucho que ver, las familias Patricia, es un poder que durante más de 100 años tenemos poco a cambiar, y nosotros decimos que esa oxigenación por sí sola que planteaba, no sé mucho Alberto, en realidad, nunca va a suceder esa autodepuración, sino que lo que hay que avanzar es con un proceso de verdadera democratización del Poder Judicial, en la selección, en la designación, en la remoción de los magistrados, pero también incluso del personal, pero además también democratizar las relaciones laborales, que sus componentes vengan de los distintos estratos sociales, que en definitiva al Poder Judicial se parezca al pueblo que tiene que defender, ¿no es cierto? Sí, sí, es realmente muy importante. Y en ese sentido, digamos, es decir, crees que la sociedad ha podido desarrollar, digamos, vos mencionabas, frente a la Corte, frente a determinados hechos, ha habido un avance importante, se han construido foros, se han construido encuentros, los congresos, la Liga y la Coordinadora han sido realmente protagonistas de esto. En este momento, digamos, ¿sentís que hay una posibilidad de avanzar el Poder Judicial con su cuestionamiento, que aparece a veces en amplios lugares de la sociedad? ¿Podemos soradar o son momentos donde cierran filas y se hacen más complejos? Bueno, este gobierno ha mencionado como que al Poder Judicial no lo quiere tocar, y que, ¿no es cierto?, que como que se arregle y se maneje solo. A ver, claro, uno va a coincidir en que el Poder Judicial debiera tener independencia, pero no solo independencia de los gobiernos de turno de los partidos, sino también de los poderes fácticos tiene que tener, sobre todo del poder económico. Lo que hace no mucho pasó ahí en Lago Escondido, bueno, eso tomó dimensión pública y por todos lados, pero es algo que es práctica habitual, es el secreto a voces dentro del Poder Judicial, la connivencia entre muchos magistrados, los empresarios, el poder político, estos funcionarios que juegan más del otro lado del mostrador que de los que los votamos, ¿no es cierto? Así que con este gobierno seguramente sea complejo, pero nosotros no tenemos que dejar de plantearlo. Todo lo que avanzamos en ese momento, incluso la multisectorial, fue parte de uno de los pedidos y planteos de juicio político a estos cuatro jueces de la Corte, es algo en lo cual tenemos que seguir insistiendo. Permitime esta cuestión. Bueno, en el calor del 2001, en el que se vayan todos, también la Federación Judicial Argentina, junto con la CTA, con las Madres de Plaza de Mayo, la Asociación de Abogados Laboralistas, la Liga y otros organismos de derechos humanos, también planteábamos que había que remover a la Corte, que se tenía que ir a esa Corte. Y después de dos años de peleas, que todos los días en las escalinatas del Palacio de Tribunales nos juntábamos, logramos que en el 2003 ese tema fuera tomado en la Agenda Pública Nacional, por el gobierno de Néstor Kirchner en esto se empezó a avanzar, y hasta incluso luego de algunas renuncias se pudo incluso iniciar esos procesos de remoción que allá por el 2005 y 2007 permitieron conformar otro tipo de corte. Lamentablemente, 15 o 20 años después, se terminó recomponiendo, y esta corte se parece más a la de la mayoría automática de los 90, que a esa que algún tipo de esperanza nos había dado. Así que este trabajo es continuo, puede llevar tiempo, pero hay que seguir planteando y sosteniéndolo, aún con este tipo de gobierno. Totalmente. Antes de darle la palabra a José, simplemente por el proceso que mencionabas y todo, el recuerdo, porque a mí me tocaba, yo en esa época trabajaba en un estudio jurídico, el recuerdo de Venus Smuckler tocando las cacerolas, golpeando las cacerolas, ahí con su sombrero, ahí en las escalinatas, digamos, y estaba obviamente la Federación Judicial y estaban los organismos. Me acuerdo una vez que yo tenía que entrar a tribunales y me decía, no, no se puede pasar, y yo digo, pero me dice que yo soy de ustedes, como diciendo, yo también soy militante, pero no pude lograr traspasar esa barrera. José. Bueno, si de Venus se trata, recordemos que muy poquitos días antes de fallecer, participó justamente en una reunión plena de la comisión que tomaba el tema del juicio a la Corte, ¿no? Ya que estamos en esto de... Así es, estuvo en el escenario del UNOEFE también, un par de días antes de eso. Sí. Mira, hace un rato el ex juez Arias denunció por nuestro programa que la continuidad del Procurador de la Provincia de Buenos Aires se construyó en base a acuerdos económicos entre María Eugenia Vidal y el peronismo, ¿no? Y que parte de esos acuerdos fueron el ingreso de una serie de dirigentes al directorio del Banco de la Provincia, que no ganan como un trabajador judicial, precisamente, ¿no? Acabamos de leer que la otra organización de trabajadores judiciales, encabezada por Piumato, acaba de manifestar públicamente su apoyo a uno de los candidatos de mi ley, que es el juez Lijo, Ariel Lijo, ¿no? ¿Ustedes también lo apoyan, a Lijo? Perdón. No. La verdad que no. Desde la Federación Judicial Argentina, aparte, por lo general, con personajes que, bueno, suelen estar o muy cuestionados o muy cercanos a distintos grupos de poder, la verdad que no los apoyamos. En todo caso, nosotros bregamos por proceso de selección democrático, como mencionaba antes. Ahí, al tiempo de la modificación de la Constitución Nacional, en el 94, también se dieron distintos procesos de modificaciones constitucionales en varias provincias de nuestro país. Por ejemplo, en la provincia de Santa Cruz, de Chubut y de Entre Ríos, también, incluso con leyes, no solo... Depende, digamos, cómo es la organización de los poderes judiciales en cada provincia, esto hay que hacerlo por Constitución o por leyes específicas. Lo que promovimos fueron consejos de la magistratura, pero con participación popular, con integración de la sociedad civil, de sindicatos, de organizaciones de jubilados, de consumidores, de usuarios, de derechos humanos. Entonces, en estas tres provincias, en otras no lo pudimos lograr aprobar, que sea el caso de Neuquén o de Corrientes, por ejemplo, pero en esas provincias funciona que hay representados, o representantes, mejor dicho, elegidos por sus representados y representadas, sean trabajadores judiciales, en algunos casos y en otros no, han sido docentes, por ejemplo, o de otras actividades, participando en los procesos de selección y designación de magistrados. Entonces, por dar un ejemplo, en la ciudad, no sé, de Hualayhuay, en Entre Ríos, se produce una vacante en el cargo de juez para el juzgado tal, el Consejo de la Magistratura convoca una audiencia pública, se congrega la comunidad en el club social del barrio y al candidato o candidata se le formulan las preguntas adelante de todo el pueblo, pero aparte el representante del pueblo, de los trabajadores, es el que va y le pregunta cuál es su posicionamiento frente a determinadas cuestiones, no sé, frente al genocidio, sobre los acuerdos que tenemos como sociedad, ¿no? Por ejemplo, cuál es su posicionamiento frente a los derechos laborales, y nosotros lo que queremos son jueces y juezas comprometidos con eso, no con las grandes empresas. Y en el caso puntual, además de esta corte, donde todavía hay cuatro varones, donde no hay ninguna mujer integrándola, porque no sé, las vacantes de Highton de Nolasco y de Carmen Argibay no se cubrieron con mujeres, bueno, para nosotros también eso es un tema, ahora claramente que no tiene que ser cualquier mujer, no va a ser Villaruel, no va a ser María Eugenia Vidal que mencionabas antes, corre lo mismo que para los varones, queremos jueces y juezas comprometidos con los derechos de los laburantes, con los derechos humanos, con los derechos sociales, con los derechos de las minorías. Necesitamos, como dije antes, jueces que se parezcan a su pueblo, ¿no? Te cuento algo sobre el juez Lijo, de mi experiencia personal, y después te hago una pregunta. Nosotros, por el año 2010, más o menos, la familia Santillán nos pidió a nosotros, a la PDH de la Matanza, que ayudáramos a recuperar la causa, que estaba muy caída, la causa de Darío y Costecchi. Lo hicimos, acumulamos elementos, algunas denuncias muy importantes, como la que hizo en su momento el ex intendente Oscar Laborde, después fue embajador en Venezuela. Y llegamos a un encuentro con el juez que estaba a cargo de la causa, Ariel Lijo, una delegación, estaba Norita, yo me acuerdo que estaba Vicente Cito Lema, estaba yo, algunos, Pablito de... Pimentel. 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 Ilegal, o sea, no por la línea de mando institucional, sino que igual que en la dictadura, por una línea de mando no institucional, que era Dualde Rodríguez, Rodríguez al comisario, ¿no? Y mostramos cómo ellos se conocían del partido justicialista, etc. Entonces el juez dijo que él no tenía ninguna duda de que Dualde era el responsable del asesinato de Costecchi y Santillán, pero que las pruebas las teníamos que encontrar nosotros. Ese es el juez que el dirigente sindical Piumato propone. Entonces, una última pregunta, sí. ¿Cómo se puede pensar la unidad de las dos CTA y la CGT y toda la CGT? ¿Cómo podría ser este proceso habiendo en medio de este enorme espacio personajes como Piumato? Bueno, hace un rato hablábamos de Martínez, ¿no? De Martínez de la UOCRA. De la UOCRA. ¿Cómo la ves vos como, bueno, dirigente de una federación? Y me olvidé de felicitarte. El fin de semana fue reelecto Matías. Ah, presentación. Junto con el grupo que lo acompaña en la dirección de judiciales. Pero bueno, viene de un sindicato, una federación que tiene una larga tradición clasista. ¿Cómo ven ustedes la cuestión de las CTA, de las CGT? ¿Es posible la unidad? Es posible la unidad en la acción. Eso creo que ha demostrado las movilizaciones del 27 de diciembre, la del 24 de enero. Que tanto la del 8 de marzo, por el Día Internacional del Paro Internacional de Mujeres, como la del 24 de marzo, ¿no? Por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Que la CGT primero haya adherido orgánica e institucionalmente y que la convocatoria a esas movilizaciones se hicieran desde la sede de la CGT, bueno, ya de por sí es todo un dato. Porque en todas estas décadas, si bien participaban distintos sindicatos de la CGT o sectores, los más combativos, ¿no? De esa central, nunca lo había hecho en su totalidad. La CGT y así, de esta manera, orgánica e institucional. Por ese lado es un avance. Fíjate vos también la movilización de ayer por la Universidad y la Educación Pública, también todos los sindicatos de la docencia, los rectores, también eso se lanzó de alguna manera desde la CGT. Son buenos síntomas. Es la unidad en la acción, es en lo que estamos de acuerdo. Hay que frenar al plan de ajuste económico y de desguase del Estado que está llevando adelante mi ley. Y si coincidimos en parar y movilizar por eso, tanto desde lo sectorial como desde lo general, como va a ser la huelga, o sea, lo sectorial como pudo haber sido ayer, por la educación y la huelga general del 9 de mayo, bienvenido sea esa unidad. Somos organizaciones distintas. Nuestra federación, si bien los 23 sindicatos que la integran tienen distintos encuadres sindical, mayoritariamente, y aparte así está adherida formalmente nuestra federación, es a la CTA autónoma. Bueno, para los que estamos en la CTA autónoma, compartimos un tronco común desde la década de los 90 con los compañeros de la CTA de los trabajadores. Ellos por ahí sí a veces plantean volver a la CGT, nosotros desde la CTA autónoma creemos que ese proceso está para nosotros, digamos, terminado, desde que nos fuimos en los 90, porque pretendemos construir un sindicalismo de liberación, además de autónomo e independiente, y desde ya que combativo también. Pero creo que es un tiempo, un momento, al igual que pasó durante el gobierno de Macri, donde la clase trabajadora, el movimiento sindical organizado, tuvimos un rol protagónico y preponderante, de alguna manera para ordenar a la oposición política y que además incluso se lo lograra vencer en las urnas a Macri. Lamentablemente no fue una derrota política a ese modelo ideológico de gobierno que es el del neoliberalismo, y yo aparte agregaría a mi ley el fascismo en cuanto a lo político, o el neofascismo. Y por eso los desafíos de la etapa aún son más complejos que los de cemento. Y es por eso que necesitamos de la mayor unidad posible, para frenar este fascismo, para frenar, como dije antes, al plan económico y del gobierno nacional. Y en eso, bienvenidos los debates, las diferencias, los matices no van a desaparecer, pero habrá que ponerlas a un lado para construir estas medidas de acción que impidan, por ejemplo, el avance de la ley ómnibus o mini ómnibus, que permitan la derogación del DNU 70, que le ponga un freno a este paquete fiscal que quiere reponer el impuesto a las ganancias para los trabajadores y trabajadoras. Así que en ese sentido, digamos, de nuestra parte, vamos a hacer todos esos esfuerzos sabiendo, sabiendo las diferencias que hay entre muchas organizaciones, y por eso estamos en centrales distintas, por eso somos organizaciones distintas. La última, Matías, ¿fuiste a la marcha? Obviamente, obviamente, una marcha inmensa, emocionante, desbordado todo, no solo la Avenida Mayo, las diagonales, era imposible llegar, era imposible llegar. Imposible entrar a la plaza. En un momento creo que conectaba la plaza de Mayo, la gente, me refiero, con la plaza de los dos congresos, era imposible, nosotros tuvimos dos horas para avanzar diez metros con la columna, luego yo me adelanté para escuchar el acto, nunca pude entrar a la plaza. Emocionante ver a familias enteras, ver a pibes, estudiantes de la facultad, pero estudiantes secundarios también. Muchísimos secundarios. Ven a profesionales, a docentes, a sindicatos, la verdad que pocas marchas, yo tengo 45 años, así que milito desde los 12, y desde más chiquito mi viejo me llevaba a las marchas, salvo la de las 24 de marzo, que son otro tipo de marchas, porque son todo el día, ¿no? Claro. No sé si hay algo, registro de algo, por lo menos de la recuperación democrática, de otros años puede ser, ¿no? Pero algo tan grande como lo de ayer, emocionante. No, sí, uno lo podía comprobar tal vez un poquito con aquella marcha contra el 2x1, pero de todos modos esta fue todavía más impresionante. Si aquella fue brutalmente emocionante, esta también, y creo que superó. Matías Fachal, secretario general de la Federación Judicial Argentina, reelecto ahora, en estos días, así que reiteramos la felicitación. Muchísimas gracias por ser parte de este programa. Te volveremos a contactar seguramente por estos temas muy pronto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, José y Oli. Un gusto y un placer para mí estar en el programa. Abrazo.